¿Qué es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Que fueron anunciadas el otro día, no los consultó a los vecinos que venían acostumbrados, veníamos acostumbrados desde hace varios años a participar de lo que eran las mesas de consenso, la construcción de la ley, el dictamen de la ley de urbanización. Bueno, el gobierno de Larreta avanzó por su cuenta, elaborando un proyecto. Dentro de ese proyecto aparentemente se está previendo la posibilidad que algunas casas sean demolidas y los vecinos salieron a hablar. Estuvimos con nuestras cámaras aquí en el barrio hablando con los vecinos que dan su mirada acerca de esta propuesta del gobierno de la ciudad. Veamos la nota. Vecinos armaron una asamblea aquí en el sector Playón para discutir sobre el plan de urbanización que tiene en mente el gobierno de la ciudad. Estuvieron presentes además de los vecinos y delegados de distintos sectores, la gente de la oficina de integración urbana. Nos convocamos todos los vecinos para que nos dé una respuesta concreta, para saber bien en qué vamos a quedar. Cuando vino Larreta, también yo estuve en la reunión y él mismo dijo que si viene una orden de desalojo que nosotros teníamos que desalojar, como tipo una amenaza. Porque la ley, el artículo no sé qué del 141 dijo que si viene un desalojo teníamos que desalojar. Y la verdad que a mí no me gustó porque no explicó tampoco y a mí me sonó como una amenaza. Ojalá que ahora se presenten porque no sabemos si van a venir y que lleguen en un acuerdo con todos los vecinos porque estamos todos desesperados. Todo lo que estamos debajo de autopista y creo que los demás también para ver en qué quedamos. Nosotros queremos en sí una convocatoria a todos los vecinos que informen de una vez, porque un día nos dicen que nos desalojan, otro día dicen que están comprando un previo, otro día dicen que están negociando, no nos dejan en claro nada. Y esta convocatoria es de todos los vecinos, no es por organización, no es por cooperativa, no es por nada, es de todos los vecinos. Hablé con todos y bueno, todos estuvieron de acuerdo en una reunión en general. Ojalá que ahora se presenten porque no sabemos si van a venir y que lleguen en un acuerdo con todos los vecinos porque estamos todos desesperados. Todo lo que estamos debajo de autopista y creo que los demás también para ver en qué quedamos. Ahora veo por el diario que van a sacar todo de la autopista, que se yo, que van a sacar todo, más de 1.200 familias. Y eso es mi pregunta, si es verdad o es mentira. Por ahí como principal quiero separar dos temas, que serían el tema de mejoramiento de viviendas, que es lo que se empezó a hacer acá en la G1, y todo lo que sería el realojamiento de las casas que están debajo de la autopista. ¿Se entiende eso? Eso es como algo principal para separar. Lo que dijo Diego Fernández en las reuniones es que las casas y las familias que están debajo de la autopista se las va a realojar en los terrenos de IPS. Eso por un lado, y por el otro lado el mejoramiento de viviendas, que es lo que se empezó a hacer acá en la G1, que tengo entendido que van a estar empezando en el mes que viene. Están diciendo que nos van a sacar las casas, todo lo que estamos bajo autopista. Bueno, y nosotros no estamos de acuerdo. Luchamos todos los días para tener lo que tenemos. A nosotros nadie nos regaló un ladrillo. No tienen por qué venir a sacar nuestras casas. Esa es la preocupación de todos los vecinos, los que estamos bajo autopista. Nosotros somos un equipo grande de trabajadores sociales. Nadie se va a ir del barrio, o sea que nadie va a desalojar a nadie. Comienza recién a partir de ahora un proceso que tiene que ver con lo que es el bajo autopista, que sí hablamos de lo que es el reasentamiento, siempre dentro del barrio, respetando la ley 33-43, porque el terreno de IPS forma parte del barrio, es a donde se supone que todos, trabajando en conjunto, entendiendo las particularidades de cada familia, es que vamos a construir todo lo que tiene que ver en los terrenos del IPS. Entonces, iban a ser como dos espacios distintos. Por un lado, lo que es la G1 para el mejoramiento de viviendas, que son las reuniones que ya los vecinos vienen manteniendo. Darle un marco, que se agoten, o sea que se charlen todas las dudas. Y por otro lado, las viviendas que están debajo de la autopista, que con estas familias, nosotros a partir de la semana que viene, probablemente miércoles y jueves, ya estemos convocando que la reunión sería la siguiente semana. ¿Por qué te parece importante la participación del vecino en estas asambleas, en estas reuniones donde se discuten estos temas? Para que se entere lo que va a pasar y que no, alguno le dice que va a ser desalojo, pero no creo que sea tan malo de desalojar a la gente de un día para el otro. Tiene que hacer una reunión o confirmarle dos meses antes, no sé, pero algunos están preocupados. Pero a mi forma de ser, donde yo participo en la reunión, dijeron una cosa que ninguna gente va a quedar afuera del programa, o sea que no va a quedar en la calle. Y si es bueno para mi barrio, que es la Villa 31, y me voy a poner la camiseta siempre, si es para la mejora del barrio, yo apoyo. Pero si no miente y no dice otra cosa, no, para mí está mal. ¿Queremos una urbanización tal como está? A la urbanización sí, pero al desalojo, a las modificaciones no. No, nosotros vivimos hace años tranquilos así, no tenemos hoy un problema, es mentira de lo que dicen afuera, que hay narcos, que hay gente que roba. Somos vecinos que nos conocemos desde chicos y no nos gustaría que nos desalojen y nos quiten nuestro lugar. Tenemos hijos y ya están criados con los vecinos y para llevar a un monoblog, a compartir con vecinos que vos capaz que no te cruzaste, que son del fondo, que son de afuera, que no sabés. Por eso hoy lo que queremos es quedarnos en nuestras casas y que tengamos la urbanización, sí, pero que no nos corran. Importante que se haya hecho esa asamblea en el playón, es importante que haya muchas asambleas y que los funcionarios del gobierno de la ciudad estén en el barrio hablando y debatiendo con la gente, con los delegados, con los vecinos acerca de cuál es el plan. Nosotros vamos a poner las cámaras de Urbana, vamos a poner nuestro canal a disposición del gobierno de la ciudad para que explique en qué consiste el proyecto. Que se difundan las informaciones y que los vecinos las conozcan directamente y directamente de la voz de los que estén encargados de llevar adelante las obras y el plan del proyecto de urbanización, la urbanización del barrio, para poder tener los elementos y debatir en base a la información oficial. Así que estamos nosotros en tratativas intentando para que eso suceda aquí en el canal, porque de eso se trata, que podamos amplificar la información para que todos estemos en igualdad de oportunidades para discutir y dar nuestras ideas, nuestras opciones, nuestras opiniones. Así que estamos trabajando en el canal para eso.